Recordando en este humilde acto los 60 años del paso a la eternidad de Evita, dijimos vamos a entregarle el subsidio que ya teníamos preparado a Torneos Barriales. También una institución que trabaja muchísimo, comprometida con nuestros niños, con los niños de todas las localidades y era el símbolo para recordar a Evita. Escuchar las últimas palabras que dijo Pirula de Evita me recuerda también esos primeros años cuando comenzamos a trabajar, a militar y habíamos ido a un barrio a caminar. Fuimos a una casa humilde y sinceramente cuando salí se me caían las lágrimas y Jerónima Pirula me dice no, no, así no es Marisa. Con lágrimas no, con fuerza, con amor, con responsabilidad, pero hay que trabajar, no hay que doblarse en esto. Así que por eso Pirula sos mi guía, sos una representante de Evita y agradecer las palabras nuevamente de los vecinos, el haber recordado a mi padre, agradecer el compromiso de los abuelos, de las sociedades de fomento, porque cuando hablaban, hablaban de Cacho Ribolsi, hablaban de un trabajo en equipo que se realiza siempre con los vecinos, con la solidaridad, con el compromiso y eso es lo que queda, el amor y el trabajo para nuestro lugar. Esto de poder hacer un evento para recaudar fondos, me recordaba a los eventos para los abuelos del Fondo Solidario de Inclusión Previsional que lo hacíamos en el Centro de Jubilados de Cañuelas y toda la comunidad participando y eso es Evita, llevar el nombre de Evita a la eternidad es esto, ser solidarios, comprender al otro, preocuparnos por el otro, participar en las instituciones y como bien decía la vecina, entre todos, con los vecinos, con la municipalidad, con la política, pero entre todos, es la forma, es imposible pedirle nada más que a uno, tenemos que estar todos levantando esa bandera de amor, de solidaridad, de compromiso, de comprometernos con el otro, de querer al otro, es imposible salvarnos uno solo. Evita era eso, era amor, era saber que siempre hay alguien que necesita una mano, siempre hay alguien que necesita que lo escuchemos y ella sentía que debía estar ahí en ese momento, porque si uno ve, sus fotos son con la gente, siempre con la gente, así que cuando Marta me contaba que teníamos la placa y la salita sanitaria Evita, creo que es la única en Cañuelas con el nombre, tenemos también la carrera de enfermería, que una de las salas lleva el nombre de Evita, Evita adoraba y tenía un profundo amor por las enfermeras, así que bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá, recordando a nuestra guía espiritual, a la gran mujer que en tan solo 7 años que estuvo en su carrera política, cambió la política, le dio esto del amor, del compromiso, de dar la vida por la gente. Muchas gracias. Gracias.